Como si de una película se tratara, Nick Foles, mariscal de campo de las águilas de Filadelfia, se encuentra ante la oportunidad de repetir la hazaña que lo llevó a ganar el Super Bowl 52 la temporada anterior. El quarterback, de 29 años gestó el milagro al sustituir al lesionado Carson Wentz Z, luego, la historia es conocida, terminó levantando el trofeo Vince Lombardi tras ofrecer una actuación antológica ante los Patriotas de Nueva Inglaterra. Inicio incierto Nick Foles llegó a las águilas como la selección 88 del draft del 2012. El mariscal de campo recibió la oportunidad hasta la semana 10, al sustituir al lesionado Michael Vick. Aquel relevo no fue del todo exitoso, pues en siete partidos tan solo consiguió una victoria. Para el 2013, el egresado de Arizona recibió más oportunidades, incluso logró un registro positivo, sin embargo, no logró consolidarse como una opción confiable en Filadelfia. Esta situación lo orilló a buscar opciones en los carneros y en los jefes, equipos con los cuales tampoco pudo brillar. En 2017, Foles regresó a las águilas para ser el suplente de Carson Wentz Z. Americano Multitude recibe en Filadelfia a los campeones del Super Bowl 52 Historia de un Milagro. Foles tomó las riendas de la ofensiva cuando en la semana 13 de la temporada 2017 Carson Wentz Z abandonó el emparrillado con una grave lesión de rodilla. Pese a que las águilas eran el mejor equipo de la NFL y las dudas de inmediato cayeron sobre Foles y su capacidad para liderar al equipo a lo más alto. Dos Pedersen, de Filadelfia, creó un plan de juego que le permitió potenciar sus virtudes y minimizar los errores. El pasador tomó confianza y firmó una postemporada perfecta, donde, respaldado por su afición, eliminó a los halcones y a los vikingos para posteriormente derrotar en el Super Bowl a los Patriotas. Foles terminó aquellos playoffs con un registro de seis estad, ya un sí. Apenas una intercepción. La historia podría repetirse mundo violentos festejos en Filadelfia por victoria en el Super Bowl El Mariscal. De Campo recibió una nueva oportunidad en la semana 14 tras una nueva lesión de Wentz Z, ahora en la espalda. A. Diferencia de lo ocurrido en la temporada anterior, las águilas estaban prácticamente eliminadas. Foles se plantó con autoridad en el emparrillado y consiguió tres victorias importantísimas ante carneros, tejanos y pieles rojas que le permitieron meterse a la postemporada. El próximo domingo se medirá ante la dura defensa de los osos, sin embargo, Foles sabe que en el fútbol americano no hay imposibles. ¡Suscríbete al canal!